Música Nariante, gimnasia, sesión 29. En la clase anterior trabajamos palo para trabajar la espalda lumbar toráxica dorsal. Hoy vamos a trabajar, como les dije, pesas para trabajar hombro, codos y muñecas. Les dije que necesitaba una esterita. Sabes que puedes complementarlos el trabajo con la sesión de calentamiento y estiramiento. Si no tienes pesas, sabes que siempre puedes usar botellas que puedas llenar de aluminio, no de vidrio o de plástico. Vamos a comenzar con las rodillas flexionadas, sobre todo porque descansa muy bien la espalda. La pelvis hace arriba para que la zona lumbar esté bien apoyada. Las piernas pueden estar cerradas y juntas las rodillas y los pies o separadas al ancho de la cadera. Es importante que no levantes sombros y homóplatos. Si necesitas colocar un cojín o una toalla doblada debajo de la zona lumbar, porque aunque lleves la pelvis, no toca el suelo, por favor, colócate. Igualmente, si la cabeza acostado te queda la barbilla hacia atrás, tienes que colocar un cojín o una almohada debajo de la cabeza para poder alinear completamente tu columna y que no vayas a sufrir ni a tener lesiones. Comenzamos. Vamos con los hombros. Vamos a hacer un microcalentamiento primero antes de agarrar las presas. Vas a colocar las manos sobre los hombros y vas a hacer círculos con los codos, hacia un lado y hacia el otro, como si estuvieras dibujando un ocho o un infinito. Primero, evita encoger los hombros. Exhala al elevar los codos, inhala al bajarlos. Inhala desde el ombligo hasta el esternón. No hace falta que aprietes el abdomen como en las clases anteriores. Inhala, expanda costillas y abdomen exhala contra. Y una más. Estamos ahí, haciendo un círculo hacia arriba y un círculo hacia abajo. Sin levantar hombros y homóplatos, sin encoger los hombros. Última vez. Muy bien. Al mismo tiempo que voy a trabajar hombros, codos y muñecas, ¿verdad? Y dedos, vamos a hacer también un trabajo de piernas y de piernas para acompañar el movimiento y para que no esté solamente estático y trabajando solamente los brazos. Muy bien. Agarramos las pesas. Y vamos a colocarlas aquí, arriba. Como en 45 grados con respecto al suelo. Al bajar, vamos a exhalar hacia el suelo como si estuvieras clavando martillos, tus manos fueran unos martillos, tus botellas fueran unos martillos y estuvieras clavando en el suelo. Al mismo tiempo, vamos a subir una pierna y luego la otra. Y si todavía quieres trabajar más, vamos a levantar pecho y cabeza para que el trabajo sea más fuerte y activo. Muy cierta es la tensión en el cuello y así también lo corta en el suelo y agarramos un poco también de abdominal. Y exhala, martilla hacia abajo. Martillamos. Aguantamos. Exhala abajo. Inhala arriba. Exhala abajo. Inhala arriba. Muy bien. Cinco más. Derecha uno. Izquierda uno. ¿Ok? Derecha dos. Izquierda dos. Y así contamos. Última vez. Muy bien. Hemos sentido el trabajo. Vamos ahora con los codos. Puedes hacerlo apoyando las botellas. Las palmas de la mano siguen mirando hacia tu cuerpo. Alineamos completamente la columna. Y ahora llevamos como si estuviéramos clavando los clavos en el hombro, flexionando los codos. O lo hacemos aquí con las palmas de la mano como si estuvieras aplaudiendo. Y ahora al mismo tiempo, ¿verdad? Que lo hacemos, subimos las dos piernas. Si no puedes hacerlo subiendo las dos piernas al mismo tiempo, puedes hacerlo alternadamente. ¿Ok? Y quien quiera trabajar más, sube pecho y mi cabeza. Exhalamos, inhalamos. Exhalamos, inhalamos. Mantén los hombros relajados. El peso del cuerpo en el centro. No empujas esos hombros. Exhalo, inhalo. Exhalo, inhalo. Trabajando codos. Una más. Descansa. Muy bien. Ahora vamos con las muñecas. Estiramos los brazos perpendiculares al suelo y miramos con las palmas de la mano hacia los pies. Y voy a doblar la muñeca hacia atrás y abrir las piernas sin arquear la zona lumbar, manteniéndola espérdiz hacia arriba. Y luego dejo caer hacia abajo, doblando las muñecas hacia abajo, con los brazos lo más estirados posible. Abrimos, echamos, ¿verdad? Hacia atrás las muñecas. Cerramos hacia adelante. Y hacemos este movimiento. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Si necesitas colocar las manos más abajo, lo haces. Si no sabes ponerla, lo mismo. Si quieres activar más y trabajar más, levantas pecho y cabeza. Inhalamos, exhalamos. No empujas los hombros, no pegues la barbilla a la clavícula. Ahora, última vez, descansamos. Muy bien, vamos ahora a hacer algo. Vamos a torcer hacia el lado derecho con las caderas, ¿ok? Regresamos a los hombros. Ahora dejamos los brazos en el suelo con la palma de la mano hacia arriba. Espalda apoyada en la zona de los hombros y los homóplatos. Si necesitas subir un poco más las rodillas, lo haces. Y ahora, ¿verdad? Voy a levantar los brazos y encoger los hombros y bajar. Levantar los brazos, encoger los hombros y bajar. Levantar los brazos, encojo los hombros, exhalando y bajo. Palmas de la mano hacia arriba, encojo los hombros y bajo. Si para ti es muy difícil mantener la cabeza mirando hacia la izquierda, pues miras hacia tu frente. ¿Ok? Y si no puedes mantener los brazos tan estirados, pues flexiónanos un poco. ¿Ok? Muy bien. Exhalo, inhalo. Una vez más. Cambiamos de lado. Dejamos las manos igual, en el mismo sentido. Mirando hacia arriba y ahora miramos hacia la derecha. Si no puedes mirar hacia la derecha, miras hacia tu frente. Y volvemos a hacer lo mismo. Subimos los brazos y encogemos los hombros. Exhalo arriba, inhalo abajo. Última vez. Regresamos al centro. Muy bien. Estiramos la pierna izquierda, dejamos flexionada la pierna derecha y la colocamos por encima de la pierna izquierda. Vamos a trabajar ahora los codos. Vamos a colocar las palmas de la mano hacia abajo. Brazos estirados. No hace falta que estén perpendiculares, sino en 45 grados. Y voy a flexionar. Y al flexionar, giro las piernas y la cadera hacia la izquierda. Y si quieres trabajar con pecho y cabeza hacia arriba para que sea más fuerte, lo haces. Flexión de codos, estiro, flexión, estiro, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo. Última vez. Muy bien. Cambiamos. Ahora colocamos pierna izquierda por encima de la derecha y hacemos lo mismo. Flexiono, inhalo, flexiono, inhalo. Si quiero trabajar más, levanto pecho y cabeza. Inhalo, exhalo. Exhalo, inhalo, exhalo, inhalo. Una más. Descansamos. Muy bien. Ahora vamos a colocarnos de lado. Retiramos la pesa, flexionamos la rodilla y vamos a trabajar con la muñeca y con los dedos. Vamos a colocar la mano frente al pecho y voy a tocar como una tecla con el dedo meñique. Flexionando ligeramente los dedos. Ahora con el dedo anular, sin levantar el resto de los dedos. Ahora con el corazón. Ahora con el índice. Ahora con el pulgar. Muy bien. Ahora abro y cierro la mano. Abro y cierro la mano. Abro y cierro la mano. Exhalo, inhalo. Exhalo, inhalo. Levantándola un poco. Exhalo, inhalo. Última vez. Muy bien. Cambiamos hacia el otro lado. Colocamos la mano, ¿verdad? Frente a nosotros, en el pecho. Separamos los dedos. No pongan rígidos los dedos, que estén un poquito semiflexionados para poder moverlos. Y comenzamos golpeando con el dedo a meñique. Anular, evitando levantar el resto de los dedos. Ahora corazón. Ahora índice. Ahora pulgar. Ahora abrimos, cerramos. Abrimos exhalando, inhalando, cierro. Abrimos exhalando, inhalando, cierro. Última vez. Muy bien. Si puedes, te colocas de lado. Si no, estira las piernas hacia delante. Apoya el codo. Agárrate la cabeza. Y bajas el codo. Trabajando por último el hombro. Baja. Exhalo, inhalo. Exhalo, inhalo. La cabeza está sujetada por el brazo. No encojas los hombros. Última vez. Muy bien. Cambiamos de lado con las manos hacia delante y cambias hacia el otro lado. Acuérdate, si no puedes tener esta posición, estira las piernas hacia delante. Apoyamos. Con la mano agarramos la cabeza. Y bajamos el codo y subimos. Dándole trabajo a los hombros. Exhalo hacia abajo, inhalo hacia arriba. No dejes caer el cuerpo hacia abajo. No encojas los hombros. Última vez. Muy bien. Cruzamos las piernas o las piernas estiradas hacia delante. Sacamos con las manos las nalgas hacia atrás. Colocamos aquí las manos en el pecho y apoyamos la yema de los dedos. Y golpeamos, dedo meñique. Ahora anular, que va a ser más, el movimiento va a ser más pequeño, más sutil. Ahora corazón. Ahora índice. Y ahora pulgar. Y sacudemos las manos. Muy bien. Inhalamos y exhalamos. Te espero en la próxima clase, donde vamos a trabajar caderas. Y vamos a utilizar la esterilla. Así que hasta la próxima. Que tengas un buen día.